Porque la verdad que lo averita para mostrarlo al mundo. Bueno, estamos de cuenta del juez árbitro. Están ubicadas las patinadoras sobre la parte occidental, costado sur. Hay combinación de ruedas, mire usted. Unas azules, otras negras, con morado. Posición de pato. Hay tanque de oxígeno ahora. Ay, partida en falso para la niña de Argentina, Siri. Ya le decía que estaba nervioso. ¿Targena amarilla para la Argentina? Sí, ahí está. Vamos a colocarle la tarjeta amarilla. Otra tarjeta amarilla la retiran de la prueba. Hay nervios. Es que ahí se vio mucha atención. Final, 500 metros, juvenil, damas. Abierta la pista. La salida es buena. Valeria González que comienza a comandar la prueba. Va marcándole el camino a Janey Pájaro que va forrando. De una vez salió a Valeria a hacer los 500 metros con todo. Janey Pájaro permanentemente mirando hacia atrás. Controlando a la niña de México. Se viene Valeria González, la Vallecaucana. Señoras y señores, al paso por línea de meta. Va a sonar la campana para la última vuelta. Trenza la curva. Colombia hace el 1-2 en este momento. Valeria González suena la campana. Se agita el bronce Colombia. Controla a Janey Pájaro. Se queda México-Argentina para el último lugar. Qué buena carrera de principio a fin para las colombianas. Y Valeria que va saliendo sobre el primer codo. Trenza la curva. Cae sobre línea de meta. Acelera Janey Pájaro. Valeria González por la prueba. Y oro y plata para Colombia. Oro. Oro centroamericano de Panamericano. Para Valeria González. Y la plata. Queda para Janey Pájaro. Y el bronce para México. Mi querido Rafa Guerra. En un estupendo duelo. Gran carrera. Sin duda alguna Lucho. Gran carrera. De inmediato se lanzó. Apenas arrancó la competencia. Esta Valeria González salió con todo. Y Janey Pájaro como usted indicaba. Haciendo un recuerdo importante. Cuidando a la mexicana. Cuidando a la argentina. Y allí.